Vamos a dar voz a las cubanas y cubanos por el mundo que quieren ayudar a su país y denunciar el bloqueo que sufre su pueblo. La organización Cubanos en UK, UK, Reino Unido, acaban de recaudar 26.000 libras para la lucha contra el COVID-19 en la isla. Y vamos a conversar con tres de sus miembros, Valia Rodríguez desde Birmingham, Danieskia Costa desde Glasgow y Miriam Palacios que se encuentra en Londres. 26.000 libras que se obtuvieron en una campaña de crowdfunding que nos va a explicar Valia Rodríguez. Valia, ¿cómo y por qué surge esta idea y cómo se ha desarrollado la campaña? El origen de la campaña de recaudación de fondos para apoyar a Cuba en la compra de partes para darle apoyo a la solución de ventilación de los pacientes enfermos con COVID-19 surge por la relación que todos tenemos todavía con nuestro país de origen. Yo soy un producto de la medicina cubana y de la ciencia cubana, como lo es Miriam también, y mantenemos contacto con nuestras respectivas instituciones que nos formaron y donde comenzamos a trabajar por primera vez en Cuba. A partir de ese contacto que seguimos manteniendo, colaborando en el área de la ciencia y también de la medicina, conversando con el centro de neurociencia y el director Michel Valdezosa, de los esfuerzos que todo el sector de BioCubafarma y de la industria biomédica estaban haciendo para aportar soluciones a la lucha contra el COVID y dado el problema que Cuba enfrenta de que no puede comprar directamente lo que necesita como suplementos médicos, tanto de protección como equipos, específicamente porque la firma que lo vendía, que era una firma alemana, fue adquirida por una firma mayor, más grande en los Estados Unidos y se niegan a darle soporte a los ventiladores en Cuba ni a vender piezas de repuesto, pues el sector biomédico tuvo que empezar a buscar estrategias para poderle hacer frente a la epidemia y al posible pico de pacientes graves en las terapias intensivas con necesidades de ventilación. Entonces, conversando de ese problema y de cómo se podía apoyar y en necesidades específicas que no se pueden darle soluciones de Cuba, fue que decidimos, bueno, ¿cuáles son las necesidades? Las necesidades son comprar piezas de este tipo o suplementos de este otro, son una lista de necesidades y así entonces se nos ocurre hacer una campaña de recaudación de fondos que decidimos hacer a través de Cubanos en 1K porque es una plataforma creada por Danieski y por Miriam hace unos años donde reúnen a la comunidad de cubanos en el Reino Unido. Es una comunidad que está muy ligada a Cuba, no solo al intercambio cultural y académico que realizan, sino también apoyando a Cuba, rechazando el bloqueo y bueno, era el mejor contexto para hacer esta recaudación porque además Miriam es una activa luchadora por el intercambio con Cuba. Entonces, decidimos poner esta plataforma, el primer obstáculo fue buscar dónde, porque he sabido que muchas plataformas tienen, están basadas en los Estados Unidos y entonces es muy difícil, nos bloquean después de la recaudación el poder realmente acceder a los fondos y descubrimos esta plataforma basada solo en el Reino Unido, contactamos con ellos, chequeamos que no iba a haber problema en la extracción de fondos y iniciamos esta recaudación. Una recaudación que apelamos a no solo a los cubanos a través de las plataformas de las redes sociales, sino también hubo mucho apoyo de ustedes mismos, de Cuba Información y de los medios cubanos. Apelamos a nuestros colegas científicos y a todas las personas en el extranjero que de una forma u otra apoyan en la lucha contra el bloqueo y apoyan a Cuba. Y así, esa plataforma teníamos menos de un mes para recaudar y afortunadamente fuimos capaces de hacerlo. De los 25.000 libras esterlinas que calculamos eran necesarias para comprar lo que se había definido con Cuba de la lista, que se necesitaba, porque el dinero no iba a ser nunca transferido a Cuba, como se ha dicho por ahí. Cuba tiene problemas en compras, por tanto, la idea es comprar nosotros y enviar hacia Cuba a través de un mecanismo que digamos establecer con Cuba de cómo se están llegando actualmente las donaciones para apoyar en el COVID-19. Entonces, en esa fase ahora nos encontramos. Ya tenemos el dinero, de los 25.000 recaudamos 26.000. Hubo siempre un poco de impuestos sobre el ingreso en la plataforma, de las transacciones con tarjetas y entonces ahora estamos en la fase de empezar a comprar y enviar a Cuba. A Danieski Acosta me gustaría ponerle en un pequeño aprieto. Danieski, hemos leído sobre una supuesta campaña de ayuda humanitaria organizada en Miami y me gustaría que compararas ambas iniciativas. Bueno, José, primero que todo, gracias por la invitación. Yo quería decir algo, enviar un agradecimiento a todas las personas que han contribuido con este proyecto, las personas y organizaciones. Más que un gesto humanitario, un gesto de caridad, creo que ha sido un gesto de solidaridad, un reconocimiento al sistema de salud cubano, al trabajo que están haciendo los médicos cubanos, a Cuba en la lucha contra el COVID-19. Dentro y fuera de Cuba, un país como ha dicho Miriam y Valia, con más de 60 años de bloqueo, de escasos recursos, pero es capaz de dar una respuesta internacional, en mi opinión, superior a los países ricos y desarrollados. Sobre esta supuesta ayuda humanitaria que se está organizando desde Miami, hay que recordar que los líderes de esta iniciativa hace unos meses fueron los mismos que organizaron una marcha en Miami para pedirle al gobierno de Trump que apretara la puerca. Es decir, para pedirle a Estados Unidos que reciba un bloqueo, que se acabe el intercambio familiar, que paren las remesas, que paren las recargas. Es muy hipócrita pensar que estas personas, que además reciben dinero de Estados Unidos, más que comprobado, el gobierno de Estados Unidos gasta anualmente entre 20 y 30 millones de dólares para promover la democracia en Cuba, para promover el cambio de régimen, como dicen ellos. Pero todos sabemos que son mercenarios al servicio de una potencia extranjera que estaban organizando esta ayuda humanitaria con connotados terroristas. Es una ayuda que contrasta con esta iniciativa porque ellos están poniendo condiciones al pueblo cubano. Le están prácticamente diciendo al pueblo cubano que si no salen a las calles a protestar, a manifestarse, no le van a enviar las cuatro latas que recogieron en forma de show mediático ahí en Miami. Es la política de la zanahoria y el garrote. Nosotros no ponemos condiciones a Cuba para enviarle ninguna ayuda y no creo que ningún cubano digno debería poner condiciones para ayudar a su patria, a su gente, a su escuela que dejaron hacia un médico de familia. Lo hacemos simplemente porque es lo que hemos aprendido durante todos estos años y en mi opinión, cuando lleguen las piezas de respuesta o los ventiladores médicos a Cuba, si son destinados para salvar una vida y Cuba no lo necesita y lo necesita Venezuela o cualquier otro país, que bienvenidos sean, que sean usados. Y eso es lo que yo incito y le pido a todos los cubanos que viven fuera de Cuba, muchas veces presumiendo de los títulos que tienen, universitarios, de lo que aprendieron en Cuba, que den un poquito a ese país que dejaron atrás, que hoy más que nunca lo necesita y que sigue bajo un intenso y férreo bloqueo por parte de los Estados Unidos. Y varias se refería que todavía no hemos terminado la campaña, que estamos ahora en proceso de comprar y sin dar muchos detalles porque sabemos la persecución financiera que hay en contra de Cuba. El embajador de Cuba en Estados Unidos lo decía hace unos días, casi todas las transacciones pasan por Estados Unidos. Una economía mundial muy desigual, dominada por el dólar. Esto ha demostrado que ha valido la pena toda la inversión que ha hecho Cuba en la salud en Cuba, en los hospitales y que es el futuro del mundo. Conversamos también con Miriam Palacios, que se encuentra en Londres. ¿Esta campaña es, Miriam, sobre todo una denuncia de la comunidad cubana en el exterior contra el bloqueo que sufre Cuba? Esta campaña se inicia con la sensibilización que tenemos los cubanos que estamos por el mundo, lo que sufre nuestro país y nuestro pueblo debido al bloqueo norteamericano, que no es solo un eslogan, sino que nos afecta diariamente, afecta la medicina, afecta las relaciones de Cuba con otros países, mediados por terceros países que se efectúa esta política norteamericana de impedir las relaciones comerciales financieras con Cuba. También los cubanos que vivimos en el exterior somos víctimas de estas transacciones porque cuando queremos ayudar a nuestros familiares o a equipos científicos en Cuba, tenemos que nos persiguen en los bancos y tenemos que buscar formas muy distintas de hacer estas ayudas, porque el bloqueo está siempre presente en cada una de nuestras actividades. Esto no se conoce en la población, los medios de difusión no se dan aquí en el Reino Unido y mucha gente no sabe hasta dónde llegan los daños que sufre el pueblo cubano por el bloqueo norteamericano. Y es por eso que nuestra decisión de apoyar en todas las formas que podamos a los esfuerzos que hace el pueblo de Cuba por el COVID, por el salir de la enfermedad del COVID-19. Nuestro grupo de cubanos en el Reino Unido que ha tenido también el apoyo de la solidaridad por Cuba que existe en el Reino Unido y que existe en Europa también. Increíble la cantidad de cubanos que dejaron mensajes de amor por su patria, de amor por su pueblo, de confianza en el gobierno elegido por el pueblo que va a ser la mejor campaña de protección al pueblo. Porque Cuba ha estado preparada por muchos años de luchar contra el bloqueo y de luchar en la protección por la salud del pueblo. Nuestra confianza que la hemos transmitido también a los colegas científicos de las universidades donde hemos trabajado aquí para que cooperen también con los científicos cubanos. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres y a esta asociación que agrupa a la emigración cubana patriótica en Reino Unido y que es bandera de las verdaderas cubanas y cubanos por el mundo. Un saludo.